Música Sé que no soy el lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy aquel que te quiere tanto Sé que no soy el más tierno el que te llena de detalles El que finge para ser feliz tu vida Pero si soy aquel que te quiere tanto Por tonterías de mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme Que de mi te cansaste Y yo no entiendo Si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di Si en mi mundo solo reinas tú O acaso no entiendes Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti O acaso no entiendes Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz Te vas de mi Y me quedo tan solo y tan triste No quisiera pensar que es eterno el dolor De tu despedida Tan solo sé Que hice todo lo humano para hacerte feliz Quizás lo que buscabas no estaba en mi Y me equivoqué Me equivoqué A mi manera Te di todo para que comprendieras Que eras tú la que mandaba en mi alma Que eras todo en mi vida Y no me canso Y no me canso De gritar con fuerza los cuatro vientos Que eres tú lo más bonito en mi vida La que alegra mis días Solo espero que vuelvas a mi Mis errores voy a corregir No digo mentiras Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz Que quiero hacerte feliz